Al transcurso del tiempo, siempre nos hemos cruzado con una situación bastante interesante, la cual para el mundo ninja resulta ser muy importante, aquella que jamás se nos ha explicado correctamente de que se trataba y de donde provenía. Bienvenidos a este nuevo video llamado, el origen del elemento madera. Primero que nada, como ya es costumbre aquí en este espacio, retomaremos un poco la historia y analizaremos lo que se nos ha dicho sobre este supuesto elemento, el cual originalmente no es uno en realidad, sino un kekei genkai, el cual literalmente significa, límite de línea sanguínea. Como acabo de mencionar, el elemento madera es erróneamente llamado así, ya que los únicos elementos reales son, katon, fuego, doton, tierra, suiton, agua, raiton, rayo, futon, viento y los elementos de energía espiritual, yin y yang. Todos los demás fuera de esta lista, son uniones creadas con base a dos de estos mencionados. Ejemplo, para crear el elemento madera, se necesita suiton y doton, los cuales en su lógica se entiende que si le pones agua a la tierra, la naturaleza crecerá. De esta misma manera, se crean otros como el youton, el elemento lava, el cual es la unión de katon y doton, que son fuego y tierra. Pero el tener estos elementos, no te garantiza que podrás obtener el poder mencionado. Ya que han existido ninjas que incluso han tenido todos los elementos, pero que jamás han podido unirlos. Cabe mencionar, que en la humanidad ninja, el que pueda crear un enlace de límite de línea sanguínea, es considerado como genio. Ya que originalmente los humanos solo pueden ser afines a un solo elemento, y el que controlaba dos o tres, era considerado de la élite. Por eso es que el tercer hokage, era considerado dios ninja, ya que él era afín a todos los elementos. De esta misma manera, Orochimaru también lo era. Además de Kakashi, el sexto hokage, y ahora Naruto por tener el chakra de todas las bestias. Sin embargo, existen ninjas con dos o tres elementos, como es el caso de Hinata, Sasuke con 6, Boruto con 3, y su maestro Konohamaru. Ahora que ya hemos comprendido esto, sabrás porque siempre que se quiere manipular el elemento madera, se tienen que implantar células de Hashirama, ya que él ha sido el único ser humano que originalmente lo ha desarrollado. Necesitando, su material genético, para fusionarlo con las células del cuerpo que lo va a recibir. Pero como la mayoría de personas, no tienen la capacidad física y espiritual para lograrlo, son devoradas por estas células de Hashirama. Por lo tanto, solo hay unos cuantos los cuales han logrado sobrevivir a los implantes, quedando claro que no son más que copias o derivaciones del original, el cual es Hashirama Senyu. Madara, para poder obtener este poder y más, mordió a Hashirama, arrancándole una parte de su cuerpo, para después implantarla en el suyo y poder controlar su poder, siendo este el primero en lograrlo. Después de él vino Obito Uchiha y Yamato. Pero seguramente te preguntarás, ¿por qué es tan importante este poder? Ya que todo el mundo quiere tener control sobre él, pues es porque es el poder definitivo, que el que lo posea, podrá controlar el mundo, ya que este poder, es capaz de domar las bestias con cola y absorber cualquier fuerza. Ahora por fin hemos llegado al clímax de este vídeo, donde conocerás el origen posible de este poder, tras la explicación de lo que es, para qué sirve y por qué es tan importante. Hace más de ocho mil años, cayó del cielo un cometa, el cual venía con una semilla especial, la cual próximamente cambiaría el destino del mundo, convirtiéndose en un gran árbol, el cual se observaba desde lejos por todo el mundo, ya que se decía, que si te acercabas a él, tu muerte estaba asegurada. Este árbol, fue conocido como el dios de los árboles, o más bien llamado, dios árbol, el cual mientras crecía, todo a su alrededor crecía hermoso también, dando frutos y vida por doquier. Pero lo que las personas realmente no sabían, era que este árbol estaba consumiendo la energía vital del mundo, para unos cuantos años después, dejarlo seco y muerto, ya que estos árboles existen más por el universo, y vulgarmente serían llamados, los devoramundos. Próximamente, después de absorber todo el poder de este mundo que habitaba, lanzaba un fruto divino, el cual se convertiría próximamente, en la semilla, que viajaría por el universo, para encontrar otro planeta idóneo, el cual poseer. Si tú te acercabas a una de sus ramas, tu energía vital era consumida, y morías en un instante, quedando seco totalmente. Pero si tú vivías cerca de él, y eras víctima de su influencia, tú eras feliz, y no notabas nada raro, ya que eras domado por el poder de este árbol, creando un falso mundo de prosperidad, mientras él devoraba el tuyo. Seguramente te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver con el elemento madera? Pues te diré que sencillamente tiene que ver en todo, ya que cuando Kaguya comió su fruto, se volvió un solo ser con este árbol, modificando su estructura de su ADN, dando pie a nuevas mutaciones. Lo que te quiero demostrar es, que así como el ojo divino de la frente de Kaguya, era originalmente una flor del dios árbol, el elemento madera es también parte de él, ya que Kaguya, al tener a sus hijos bajo la influencia de este poder dentro de ella, reescribió su ADN, y liberó nuevos poderes al mundo, como parte de sí misma. Por eso es que Kaguya, siempre decía a sus hijos, vuelvan a mí, chakras dispersos, que son míos, este es mi chakra. Así como el Rinnegan y Sharingan, originalmente pertenecían al árbol, y fueron liberados tras la mutación. De esta misma manera, la habilidad de crecer bosque, absorber la energía y domar bestias, también fue heredada a Hashirama como el elemento madera, siendo realmente Hashirama Senju, como una extensión del dios árbol, la cual tiene el control total. Pero cuando no tienes la capacidad de controlarlo, esta madera te absorbe y te vuelves parte de ella. Así como originalmente trabajaba el poder del dios árbol, el cual como dice su nombre, es madera viva con conciencia propia, así como el elemento madera. Por eso es que cuando Naruto poseía el chakra natural de la absorción del poder de Kurama, que a su vez pertenecía al dios árbol y Kaguya, la energía reaccionaba con los zetsus blancos y se convertían en madera cuando eran tocados por él, ya que los dos provenían de un mismo ser. Si te gusto el video, por favor considera dejar tu like, suscríbete y sobre todo activa la campanita, ya que sin ella jamás te llegará un video mío. Por favor échale un vistazo al último video que he hecho sobre el capítulo más reciente de Boruto, donde se revelan cosas bastante interesantes, te estará apareciendo al final de este video. Yo he sido tu amigo de Har Hargero, Namaste, dios te bendiga.